Carmelo, portero del español, rechaza con el cuerpo el tiro de Ufarte y el mismo extremo izquierdo atlético fusila el gol. Es el 1-0 a los 43 minutos. Los atléticos reciben inmediatamente otra inyección de alegría con el tiro del defensa Grifa, que remata la jugada de Collar. 2-0. Ya se consideran campeones los rojiblancos. En Barcelona, Balmañá y Collar cantan el alirón, mientras la hinchada atlética, que acompañó a su equipo hasta Barcelona, se lanza al campo. Hay quien pretende quedarse con las camisetas rojiblancas, como recuerdo. Rivilla ha esquivado el golpe, pero Glarín...